¡Fuerta sin censura! ¡Fuerta sin censura! ¡Fuerta sin censura! ¡DIntarés! ¡Fuerta sin censura! ¡Fuerta sin censura! ¡Fuerta sin censura! ¡Que se rinda tu madre! ¡Que se rinda tu madre! ¡Que se rinda tu madre! ¡Porque nosotros no! Toda la comunidad nos estamos uniendo y UCC dice PESENTE también y no estamos conforme a todo lo que el gobierno está emitiendo. Y aquí estamos hacia la libertad de expresión y no a la censura. Todo ese dinero que le das a esos pandilleros que andan con tu camiseta, lo deberían de invertir en el pueblo, hijueputa ladrón de mierda. ¡Esa mierda! ¡En educación! ¡Mirá! ¡Los tendrás pendejos a todos! ¡Los tendrás pendejos detrás de vos, hijueputa! ¡No saquen de las universidades para esas marchas mierda! ¡Los universidades! ¡Estamos todos juntos! ¿Dónde están los fondos de LIM? En toditos los canales que han comprado, en las instituciones privadas que ahora son gubernamentales y que apoyan una propaganda política en vez de apoyar a un pueblo oprimido. ¡Aquí de limpia está la bandera! ¡Aquí de limpia! ¡Queremos Nicaragua fuera de la corrupción! ¡Sí! ¡Por qué están violando nuestros derechos! ¡Tenemos libertad de expresión! ¡No nos van a callar la boca! ¡No lo van a hacer! ¡Por qué nos tienen miedo! ¡Queremos también! ¡Queremos una presa sin censura! ¡Presa 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 sin censura!